¿Qué le está pasando a Edwin Cass? Resulta que el cantante después de las fiestas navideñas donde recibió muchos regalos e incluso uno de Maluma a quien dijo a Mari querer mucho, publicó fotografías que se encontraba internado en el hospital, lo que alertó a todos sus seguidores, pues se encuentran muy preocupados por la salud del cantante. El vocalista de Grupo Firme, desde la cama del hospital, dijo que lo van a operar, pues al parecer tiene varias dolencias, pero estará informando en los próximos días, por lo que pidió a todos sus fans que se calmaran, pues al momento se encuentra bien cuidado. Buenos días, florecitas, familia, sí, ando aquí hospitalizado efectivamente, se me olvidó decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos, pues ya me voy a operar y van a hacer varias operaciones, porque una cosa lleva a la otra y así te la sabes, entonces luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor si Dios quiere. Gracias a todos los que se han preocupado, me han mandado mensaje, muchísimas gracias, aquí andamos, gracias a Dios, bien. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, aquí me ando recuperando porque tenemos que seguir para adelante, tenemos que echarle más ganas, Dios los bendiga a todos, ánimo. Cabe recordar que Edwin tiene una hernia, aunque todavía no se sabe si es la causa de su intervención quirúrgica, pero lo que sí es que está muy consentido por su mamá, pues le mandó unos buñuelos. Le deseamos pronta recuperación a Edwin Cass.